Vamos a ver, recordemos que la pulguita está afuera, el descartado, que Manuel Molina también. Veremos si es que puede llegar Franco Quiroga, que si bien es cierto ha tenido una semana con dificultades, producto de la herida, los cuatro puntos que tiene, veremos si es que lo tienen en cuenta o no. Lo cierto es que Atlético Tucumán, bueno, transita estos días con tranquilidad, va a jugar con los resultados puestos, pero sobre todo los dirigentes son los que están sobrellevando reuniones con los representantes de la Pulguita Rodríguez. Anoche volvieron a juntarse cuando todo estaba encaminado para que el Pulga renueve su vínculo con Atlético Tucumán, volvieron a estancarse las negociaciones, aparentemente no pudieron llegar a un acuerdo definitivo, están muy cerca, así que veremos qué es lo que pueda llegar a pasar en la tarde, noche de hoy, cuando vuelvan a encontrarse las partes. Este es el panorama que presenta Atlético Tucumán con relación a la continuidad de su ídolo, de Luis Miguel Rodríguez. Volviendo al partido del lunes, habló Leandro González, habla del presente de este Atlético Tucumán que está tercero o bien segundo, porque son dos punteros y después viene Atlético Tucumán en la tabla de posiciones. Ahí es un poquito que nos falta siempre un centímetro más o un poquitito más de suerte, esa es la realidad, porque situaciones creamos, muchas durante todos los partidos, pero no las podemos meter y eso no nos preocupa, pero sí tenemos que estar atentos. Y bueno, pero es parte también de la exigencia que nosotros nos tomamos. Este plantel, todos los partidos lo afrontan con una dinámica que ningún otro equipo vive, entonces es lógico que se sienta por ahí un poco el cansancio, la fatiga, malos viajes, los partidos que tuvimos entre semana y todo, hace un cúmulo de cosas que se ve reflejado en lo lesionado, pero hay un plantel como para reemplazar a los jugadores y bueno, esperemos que estén a la altura.